Al discutir la estructura a gran escala del cosmos, los astrónomos a veces dicen que el espacio es curvo, o que el universo es finito pero sin fronteras. ¿De qué cosa están hablando? Imaginemos que somos perfectamente planos, quiero decir absolutamente planos, y que vivimos apropiadamente en terra plana. Una tierra descrita y nombrada por Edwin Apple, un estudioso de Shakespeare que vivió en la Inglaterra victoriana. Todos en terra plana son por supuesto excepcionalmente planos, tenemos cuadros, círculos, triángulos, y todos corremos por ahí, y podemos entrar a nuestras casas y atender nuestros planos negocios. Bien, tenemos ancho y largo. Pero nada de altura. Estas figuras por supuesto tienen un poco de altura, pero ignoremos eso e imaginemos que son absolutamente planas. Siendo ese el caso sabemos los terra planeros, lo que es derecha o izquierda, y sabemos lo que es adelante y atrás. Pero nunca hemos oído de arriba o abajo. Imaginemos que a terra plana, revoloteando sobre ella, viene una extraña criatura tridimensional que curiosamente parece una manzana. Y la criatura tridimensional mira a un cuadro de apariencia agradable que entra a su casa y decide, en un gesto de amistad interdimensional, decir hola. Hola, dice la criatura tridimensional, soy un visitante de la tercera dimensión, ¿cómo estás? Pero el pobre cuadro, mira alrededor de su casa cerrada y no ve a nadie. Lo que es más, ha escuchado un saludo que viene de su interior, una voz interior. Seguramente le preocupa un poco su salud mental. La criatura tridimensional se siente infeliz al ser considerada una aberración psicológica, así que desciende para entrar realmente a terra plana. Bien, una criatura tridimensional existe sólo parcialmente en terra plana, únicamente en un plano. Sólo puede ser vista en corte transversal. Así, cuando la criatura tridimensional llega a terra plana, son sólo los puntos de contacto los que pueden verse. Y eso lo representaremos presionando la manzana en este cojín entintado y colocando esa imagen en terra plana. Conforme la manzana descendiera o se deslizara atravesando terra plana, progresivamente veríamos rebanadas cada vez más altas. Es lo que podemos representar cortando la manzana. Así, el cuadro, según pasa el tiempo, ve una serie de objetos que aparecen misteriosamente de la nada dentro de un cuarto cerrado. Y que cambian su forma dramáticamente. Su única conclusión sería que está perdiendo el juicio. Entonces, la manzana podría estar algo molesta con esta conclusión. Y en un gesto no muy amistoso de dimensión a dimensión, hace contacto con el cuadro desde abajo y envía a nuestra criatura plana revoloteando y girando sobre terra plana. Al principio, el cuadro no tiene idea de lo que ha sucedido. Está terriblemente confundido. Es algo completamente fuera de su experiencia. Pero después de un tiempo, se da cuenta de que está mirando el interior de cuartos cerrados de terra plana. Está mirando el interior de sus planos coterráneos. Está mirando terra plana desde una perspectiva que nadie había visto antes hasta donde sabe. Entrar en otra dimensión proporciona como beneficio incidental una visión de rayos X. Ahora, nuestra criatura plana desciende lentamente hasta la superficie y resulta que sus amigos corren a verla. Desde el punto de vista de ellos, él ha aparecido misteriosamente de la nada. No caminó hacia ellos. Ha llegado de una parte desconocida. Así que le dicen por todos los cielos, ¿qué te ha sucedido? Y el pobre cuadro tiene que decir, pues, estuve en otra dimensión mística llamada arriba. Tal vez le darán una palmada y lo consolarán. O tal vez le pregunten, muy bien, muéstranos dónde está esa tercera dimensión. Señálala. Y el pobre cuadro no podrá complacerlos. Pero quizá más interesante aún es la otra dirección en dimensionalidad. ¿Qué opinan de la cuarta dimensión? Ahora, para abordar eso, consideremos el cubo. Podemos imaginar un cubo de la siguiente manera. Se toma el segmento de una línea y se mueve en ángulo recto a la misma línea a un largo igual. Eso forma un cuadro. Se mueve ese cuadro un largo igual en ángulo recto y se tiene un cubo. Ahora, este cubo sabemos que proyecta una sombra y reconocemos esa sombra. Ordinariamente se dibuja en clase de tercer año como dos cuadros con sus vértices unidos. Ahora, si vemos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso no todas las líneas aparecen iguales. No todos los ángulos son ángulos rectos. El objeto tridimensional no está representado perfectamente en su proyección de dos dimensiones. Pero eso es la consecuencia de perder una dimensión en la proyección. Ahora, tomemos este cubo tridimensional y proyectémoslo. Llevémoslo a través de una cuarta dimensión física. No así, ni así, ni así. Sino en ángulos rectos a esas tres dimensiones. No puedo mostrarles qué dirección es esa, pero imaginemos que existe una cuarta dimensión. En ese caso generaríamos un hipercubo de cuatro dimensiones, el que también se llamaría un Tesseract. No puedo mostrarles un Tesseract porque yo y ustedes estamos atrapados en tres dimensiones. Pero lo que puedo mostrarles es la sombra en tres dimensiones de un hipercubo de cuatro dimensiones, o sea, un Tesseract. Aquí está. Como pueden ver, son dos cubos uno dentro de otro con todos los vértices unidos por líneas. El verdadero hipercubo en cuatro dimensiones tendría todas las líneas del mismo largo y todos los ángulos serían ángulos rectos. No es lo que vemos aquí, pero esto es consecuencia de la proyección. Así verán que aunque no podemos imaginar un mundo en cuarta dimensión, ciertamente podemos pensar en él perfectamente bien. Ahora, imaginemos un universo igual a terraplana realmente de dos dimensiones y completamente plano en todas direcciones, pero con una excepción. Ignorado por sus habitantes, su universo bidimensional se curva en una tercera dimensión física. Se convierte tal vez en una esfera, pero en cualquier caso, en algo completamente desconocido en su experiencia. Localmente, su universo aún parece bastante plano, pero si uno de ellos, mucho más pequeño y más plano que yo, hiciera una larga caminata por lo que parece una línea recta, descubriría un gran misterio. Supongamos que marca su punto de partida aquí y que sale a explorar su universo. Nunca da vuelta y nunca llega a una orilla. Él no sabe que su universo, aparentemente plano, realmente se curva en una enorme esfera. No siente que esté caminando alrededor de un globo. ¿Por qué habría de curvarse el espacio? Pues porque existe tanta materia en este universo que deforma gravitatoriamente el espacio, cerrándolo sobre sí en una esfera. Pero el terraplanero no sabe esto. Después de mucho tiempo, descubre que regresó a su punto de partida. Debe haber una tercera dimensión. Nuestro terraplanero no podría imaginar una tercera dimensión, pero seguramente podría deducirla. Ahora, sumemos una a todas las dimensiones de este cuento y tendremos algo parecido a la situación que muchos cosmólogos creen que puede en realidad aplicarse a nosotros. Somos criaturas tridimensionales, atrapadas en tres dimensiones. Imaginemos que nuestro universo es plano en tres dimensiones, pero que podría curvarse en una cuarta dimensión. Podemos hablar de una cuarta dimensión física, pero no podemos experimentarla. Nadie puede señalar una cuarta dimensión. Es decir, existe izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-abajo, y existe alguna otra dimensión simultáneamente en ángulos rectos a las tres dimensiones conocidas. Ahora, imaginemos que este universo se está expandiendo. Si lo inflamos como un globo de cuatro dimensiones, ¿qué sucede? Un astrónomo en una cierta galaxia piensa que todas las demás galaxias se alejan de él. Cuanto más distante la galaxia, tanto más rápidamente parece alejarse. Esto es justo lo que Homason y Hubble descubrieron. En la superficie de este universo curvo, no hay límite ni centro. El universo puede ser tanto finito como ilimitado. El corrimiento al rojo de galaxias distantes parecía indicar a los contemporáneos de Homason que estábamos en el centro de un universo en expansión. Que nuestro sitio en el espacio era privilegiado. Pero si el universo se está expandiendo, esté o no curvado en una cuarta dimensión, observadores en cada galaxia verán exactamente lo mismo. Todas las galaxias alejándose rápidamente de ellos, como si hubieran cometido un tremendo error social intergaláctico. Si existe suficiente materia para cerrar gravitatoriamente el universo, entonces está envuelto en sí mismo como esta esfera. Si no hay suficiente materia para cerrar el cosmos, entonces nuestro universo tiene forma abierta, extendiéndose para siempre en todas direcciones. Este universo, en forma de silla de montar, es sólo uno entre un número infinito de posibles. Al contrario de los universos cerrados como la esfera, los universos abiertos contienen una cantidad infinita de espacio. Si nuestro universo está en realidad cerrado, entonces nada puede salir. Ni materia, ni luz. Entonces estaríamos viviendo en un pozo negro. Pero existe una posible salida. Un túnel hipotético, o agujero de gusano, a través de la dimensión inmediata superior. Un sitio que succiona materia y luz. ¿Podemos encontrar tal agujero? ¿Podríamos sobrevivir al viaje? ¿Podríamos salir en otro tiempo y lugar? Tal vez en otro universo. O quizá en otro sitio en el nuestro. Si quieren saber cómo es el interior de un pozo negro, miren a su alrededor. Pero aún no sabemos si nuestro universo está cerrado o abierto. Y más que eso, hay algunos astrónomos que dudan que el corrimiento al rojo de las galaxias distantes se deba al efecto Doppler. Y son escépticos acerca del universo en expansión y la gran explosión. Tal vez nuestros descendientes considerarán nuestra ignorancia actual con la misma simpatía que sentimos por los antiguos por no saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, si la idea general de una gran explosión seguida por la expansión del universo es correcta, ¿qué sucedió antes de eso? ¿Estaba el universo desprovisto de toda materia y luego esta fue creada en alguna forma? ¿Cómo sucedió semejante cosa? En muchas culturas, la respuesta acostumbrada es que un dios o dioses crearon el universo de la nada.